El escritor José Antonio Delgado Silvelo nos cuenta la historia de Raimundo Orellana, un empresario que a pesar de criarse en un entorno sencillo, humilde y de valores, carecía de principios básicos como ser humano. Los abusos a los que sometía a sus empleados, la poca dignidad y el desprecio con que los trataba, los fraudes a la administración pública y los sobornos a políticos, todo con la finalidad de amasar una gran fortuna. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com